Los módulos pasan por una etapa hasta hacer una especificación, hasta hacer una recomendación. Son más etapas, pero digamos que resumiéndolas son estas tres. El Working Draft, que es el borrador de trabajo. Cuando se comienza a trabajar en un nuevo módulo, se crea un Working Draft. Un borrador, se discute, discuten muchísimo, pueden discutir años en un borrador. Y bueno, luego van trabajando, puliendo este borrador, hasta llegar a una recomendación candidata. Que es cuando ya está suficientemente maduro y ya digamos que está cerca a ser un estándar. En el camino, obviamente muchos módulos nunca llegan a la recomendación candidata. Se mueren en el camino porque no llegan a ninguna parte. Y por último, la recomendación. La recomendación ya es algo oficial. Ahora, como les decía, CSS está dividido en módulos. Y si tú te preguntas, ¿y dónde están esos módulos? Yo quiero conocerlos. Bueno, aquí te he dejado el link para que los conozcas. Mira, acá están todos los módulos. Media Queries, Media Queries Level 4. Cuando tú veas Level, significa en qué nivel está. Es como las versiones del software. Por ejemplo, Grid está en el nivel 1. Tú probablemente pienses que está en el nivel 4 porque ya Grid llegó después de CSS3. O sea, esa es una trampa en la que a veces caemos nosotros mismos. Pero no, está en el nivel 1 porque recién acaba de salir. Y ya se está trabajando. Ahorita CSS Grid está en el Level 2, pero en Working Draft. Recién en borrador, la versión 2. Entonces, cada módulo corre en paralelo. Miren, selectores Level 3, selectores Level 4. Esta es la versión 2.1 de la que hablábamos hace un momento. Transformaciones, transformaciones, transiciones. ¡Wow! Es un montón. No alcanza el tiempo para verlo todo. Ustedes pueden entrar y mirar acá. Listo. Ahí están los módulos. También les he dejado un link, también de la misma W3C, sobre el futuro del estilo o de CSS. Esa es una lista de artículos. En sencillo es eso. De gente que está muy metida en el mundo de CSS y va escribiendo artículos sobre sus visiones, sobre los cambios que va a traer el lenguaje, etc. Algo que se me estaba pasando es el CSS Snapshot o CSS Snapshot. ¿Qué cosa es el Snapshot? Es una imagen que saca cada ciertos años la W3C sobre el estado actual de CSS. Puesto que CSS no es un lenguaje monolítico como hasta la versión 2, sino que son muchos módulos corriendo, lo más cercano que tenemos a una especificación de CSS es el Snapshot, que es el estado actual. Donde más o menos te dice en qué estado está CSS. Miren, este es el Snapshot que se sacó el 31 de enero de 2017. Es el último. Sí, es cierto. Ha pasado un año, pero bueno, es el más reciente. Y acá te cuenta en qué van, miren. Acá te cuenta el proceso, el Working Draft, la recomendación candidata, la recomendación. Miren, acá te cuentan los módulos. Miren, selectores, namespace, reglas condicionales, color, background, image. Acá te va contando todo. Miren, todos los módulos están acá. Los niveles de CSS. CSS level 1, CSS level 2, CSS level 3, CSS level 4 y más allá. Los perfiles, etc. No nos vamos a poner a leer esto. Miren, aquí están las palabras claves, es decir, como un glosario de términos que tú vas a encontrar en CSS. Son muchos. Por aquí están las propiedades. Miren, un glosario de todas las propiedades CSS. Estas son todas. Todos los posibles valores. Y aquí hay algunos links ya a información más detallada. Entonces, señores, ahí lo tienen. Tienen todos los recursos ustedes para investigar, para ir un paso más allá. Por más que este curso sea extenso, no podemos dar toda la información. Así que les estoy dejando los recursos para que ustedes miren.